Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un tema que se menciona bastante seguido en la comunidad ruedera y que tiene que ver con la posibilidad de producir un monociclo eléctrico que se autobalancee en sus dos ejes, tanto longitudinal como lateral, de modo que su conductor solo tenga que preocuparse por aprender a acelerar y frenar su monociclo sin necesidad de tener que pasar horas mejorando su equilibrio antes de poder avanzar en la conducción. Ahora, ¿es acaso tan difícil aprender a manejar un monociclo eléctrico? Comparémoslo con algo tan familiar como lo es una bicicleta. La gente no siempre recuerda que aprender a andar en bicicleta tampoco fue fácil y que requirió varias horas de práctica antes de poder medianamente dominarla. Quizás esto se deba a que la mayoría de la gente aprendió a hacerlo aún siendo niños y es por eso que no tienen el recuerdo del esfuerzo del aprendizaje tan fresco en su mente. Pero basta ver a un adulto aprendiendo a montar una bicicleta para simplemente corroborar que es algo que llevará su tiempo. Si bien es cierto que la comparación entre el aprender a conducir una bicicleta y el aprender a conducir un monociclo eléctrico no es 100% justa porque el monociclo claramente tiene una rueda menos y por consiguiente el entrenarnos para mantener equilibrio lateral y general puede llegar a ser un poco más difícil. Tampoco hay un mar de diferencia con respecto a las horas de aprendizaje que llevan ambos vehículos para poder sentirse medianamente preparados para utilizarlos. Veamos primero algunos ejemplos de cómo los ingenieros han medianamente resuelto el tema del auto balanceo lateral en un vehículo con una rueda más como lo es la moto. En este prototipo de Honda podemos apreciar que el balance se logra realizando correcciones en tiempo real al ángulo de inclinación superior de la rueda trasera pero que además se está utilizando parte del cuadro moviendo el centro de eje del balance en el que pivotea la rueda trasera un poco más cerca al centro de gravedad del vehículo y de este modo poder ejercer una fuerza que contrarreste el desplazamiento lateral contrario. Otro ejemplo similar sería este modelo de Yamaha que con la salvedad de incluir contrapesos más proyectados en el cuadro parecería tolerar un mayor grado de desbalance. En este segundo vehículo de Honda vemos que la corrección al desbalance se hace con toda la columna de dirección de la rueda delantera incluyendo el ángulo de proyección del manillar mismo. Y finalmente lo que parecería ser la tecnología de auto balanceo lateral más avanzada en este prototipo de BMW que intuyó combina micro correcciones de los contrapesos situados en los volúmenes extensibles ubicados debajo del conductor con la ayuda de la geometría misma del vehículo para mantenerse estable. Lamentablemente para este último ejemplo no hay prácticamente información de cómo se logra este auto balanceo ni tampoco existe material publicado que ponga a prueba el mismo en condiciones un poco más complicadas como lo es en el caso de la moto Yamaha. Ahora bien, de estos primeros videos podemos concluir que, primeramente, el auto balanceo lateral es algo complicado de lograr y que, de una u otra forma, implica cambios notables en el vehículo en el que se lo implemente, alterando la geometría y volúmenes del vehículo mismo y generando una fuerza contraria al desbalance con el accionamiento de un segundo eje, sea este trasero o delantero, con o sin contrapeso. Pero, ¿en el monociclo solo contamos con un eje? Veamos entonces qué posibles soluciones tendríamos a nuestra disposición para tratar de obtener un resultado similar al de las motos. Cabe aclarar que, en todos los casos que he listo a continuación, el uso de acelerómetros y giroscopios digitales sería imprescindible para poder realizar correcciones de balance en tiempo real. Técnica que ya está probada y es absolutamente funcional para compensar desbalances en el eje longitudinal de un monociclo eléctrico, que es una tarea más fácil de realizar debido a que las correcciones necesarias se pueden hacer directamente con la rueda misma que impulsa el motor. Pero, en caso que quieras saber un poco más sobre esto último, te recomiendo le des una mirada a mi video sobre el cutoff en monociclos. Ahora bien, ¿cómo compensamos entonces el desbalance lateral en un monociclo? Podríamos utilizar un par de ruedas de inercia que generen suficiente fuerza contraria para contrarrestar la inercia y fuerza del desbalance, como podemos apreciar en el siguiente video de James Bruton. Al implementar esta solución deberíamos tener en cuenta los siguientes factores. El centro de masa va a jugar un papel crucial. El monociclo necesitará ser notoriamente más ancho que los monociclos eléctricos tradicionales, para contar con suficiente espacio para el recorrido del eje lateral de las ruedas de inercia actuando como contrapeso, sin que éstas rocen la parte interna de la carcasa. La masa de las ruedas de inercia podría llegar a desplazar el centro de masa de las baterías y otros componentes, alterando así el balance general. Las baterías y demás componentes deberían estar en una ubicación que garantice el mejor balance lateral posible, para que el mecanismo de autobalanceo haga las menores correcciones posibles. Podríamos contar con contrapesos automáticos extensibles que actúen como palanca, alterando el centro de gravedad y contrarrestando el desbalance. Con esta solución deberíamos tener en cuenta lo siguiente. El ancho total del vehículo estaría dado por la máxima extensión de los brazos que desplieguen los contrapesos, haciendo que sea un vehículo que en ciertas condiciones ocupe mayor espacio en la calzada. El mecanismo de despliegue de contrapesos automatizado podría llegar a resultar ligeramente peligroso al circular muy pegado a otros vehículos, ya que estaría variando la geometría del vehículo en sí, y por ello nos veríamos obligados a conducirlo teniendo en cuenta el ancho total del vehículo, es decir, el vehículo con sus contrapesos extendidos en su máxima posición. El mecanismo de despliegue de contrapesos estaría muy expuesto y sería por ende muy frágil y sujeto a dañarse fácilmente en caso de golpes en la unidad. Podría crearse un diseño de rueda abierta similar a la de un monowheel, pero en menor escala, donde se podría jugar en parte con contrarrestar el desbalance lateral a través de un pivot móvil del cual pendan los pedales en los que situaremos nuestro peso. En esta solución deberíamos tener en cuenta lo siguiente. Con un diseño como este habría que ver qué tanto podemos inclinar nuestro cuerpo hacia un costado para realizar un giro a alta velocidad sin que la parte superior de la rueda termine rozando nuestras piernas. También habría que llegar a un equilibrio con respecto a qué tan ancho debería terminar siendo nuestro vehículo como para contar con más grados de libertad en ese balanceo lateral del chasis del monociclo. Curiosamente para esta última propuesta existe ya una patente de hace poco más de 7 años que propone un diseño similar al que describí, incluyendo una combinación opcional del diseño abierto con el complemento de ruedas de inercia. Si les pico el bichito de la curiosidad les voy a estar dejando el enlace a la patente en la descripción del video. Como vimos en principio para contrarrestar el desbalance lateral o bien se pueden utilizar ruedas de inercia, contrapesos o alterar el centro de eje y centro de gravedad. Pero en todos los casos las alteraciones necesarias para incorporar alguna de estas soluciones a un monociclo definitivamente complicaría aspectos como su tamaño, peso, consumo de batería y complejidad de construcción. Siendo un poco analíticos, con la tecnología de hoy día es posible implementar un autobalanceo lateral, pero no sería rentable y los beneficios serían pocos, ya que el precio al consumidor final por un vehículo completamente autobalanceado de una sola rueda terminaría siendo muy alto y quizás ya no tan transportable por otro lado. Es por esta misma razón que al día de hoy la bicicleta tradicional sigue no contando con un sistema de balanceo lateral asistido, ya que su precio incrementaría considerablemente y en definitiva terminaría siendo preferible el invertir unas horas más en poder dominar el vehículo que necesitar que nos ayuden con nuestro equilibrio y terminar pagando así un precio más elevado, tanto en la compra del vehículo como en su mantenimiento. El desbalance lateral tampoco puede ser contrarrestado en cualquier situación o ángulo, al igual que para el balanceo longitudinal que ocurre en un monociclo eléctrico actual, que dependiendo del esfuerzo requerido para balancear el vehículo yendo a una determinada velocidad, puede llegar a ocasionar un corte de motor. En fin, espero no haberte hecho dormir y que este video te haya resultado interesante. Si se te ocurren alternativas extras o tenés opiniones encontradas, no dejes de comentármelo en la sección de comentarios del video mismo. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.